¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de triple W punto noticias BB punto com en la red social de el Facebook, me encuentro en la playa aquí en lo que es mejor conocido como la del Holi, lugar en el que se está dando cita la autoridad y trabajadores quienes hace unos minutos realizaron limpieza en el margen del río Pitillal. Esta mañana nos invitan para dar inicio a lo que es la temporada de lo que es el campamento tortuguero en el que me encuentro. Y nos vamos acercando un poco. Compañeros, colegas, haciendo sus tomas ya desde temprano también. Este es el campamento tortuguero en la playa mejor conocida como la del Holi. Aquí va a dar inicio. la incubación de la tortuna, tortuga golfina que deposita un promedio de 100 huevos a una profundidad de 45 centímetros y el periodo de incubación es de 40 a 45 días. Hay que proteger a la tortuga, no hay de otra. Nos vamos a interrumpir. Silvia, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Estamos en vivo, ya sabes. Sí, ya tengo un saludo a la mesa, ya sé que también ando por allá. También. Oye, háblanos un poquito de este tipo de actividades, de evento, el campamento tortuguero, protección a la vida. Híjole, pues la verdad me siento orgullosa de que Puerto Vallarta sea uno de los municipios que está trabajando arduamente, pues de la mano del subdirector de ecología, Helios Hernández, quien inicia en esta en este diálogo que es la temporada de tortugas y pues con el apoyo de todos, ¿no? El apoyo de la ciudadanía. No, nada más es de la autoridad. No, 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 la ciudadanía que reporta, tenemos por ejemplo una gente que anda en playas, tenemos por ejemplo aquí estaba platicando con Rojini Velasco que también tiene una zona protegida de de nidos de tortugas, entonces es una labor conjunta. Yo creo que Vallarta entendió que proteger a su fauna es una de las riquezas más grandes que puede ofrecer al turista, ¿no? Sabemos que las liberaciones de tortuga es algo de lo que atrae a muchísimos turistas que no tienen en su destino y que es algo mágico, ¿no? Estas liberaciones al atardecer donde vemos que la vida regresa, regresa al mar, pues son fabulosos, inigualables. Entonces Puerto Vallarta sigue protegiendo la vida. Gracias Silvia. Regidor Saúl, ¿cómo está Saúl López? Me gustaría saludarte. Muy bien, muy buenos días. Qué bueno verte en este tipo de eventos ecológicos. Claro, 100% e invitamos a todos los ciudadanos y a todos los visitantes también que cuando vean salir una tortuga y empiece a anidar, que no la no la atosiguen, no se les... No la estresen. No la estresen, sino que la cuiden, no la protejan, ¿no? Y bueno, esto le da oportunidad a este, a esta actividad de esta temporada de anidación, de poder rescatar los nidos, tenerlos aquí en rescuarlos y pues para que salgan, ¿no? Para que se sumen también al cuidado de la tortuga, ¿no? Todos. Todos, así es. Gracias, Saúl. Nos das tu nombre y tu cargo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rojini Velasco de Conservación de Especies Bahía de Banderas AC. Soy el presidente de esta asociación. Nosotros contamos con un programa de conservación de tortuga marina aquí en Puerto Vallarta, que es Caminando con Tortugas, y pues estamos aquí haciendo el arranque de temporada 2019-2020 para comenzar este gran proyecto que es año con año de la tortuga marina, la tortuga golfina que nos visita de sobar cada año. ¿Por qué es importante la conservación? Porque es importante, es una especie que está protegida bajo la norma y nuestras tortugas vienen cada año y bueno, el tráfico ilegal de los huevos y la carne ha causado que esté en peligro de extinción, es muy importante conservar esta especie y gracias a los proyectos de conservación de tortuga marina en Puerto Vallarta, que tiene más de 30 años trabajando, se ha podido recuperar estas poblaciones en el lugar. ¿Está en peligro la tortuga? Sí, muchas veces la gente no tiene conciencia, los compra y los vende ilegalmente y a final de cuentas es un delito federal que es más de nueve años de cárcel, es muy importante conservar este programa, a final de cuentas podemos aprender mucho cerco de este recurso, la gente es una especie carismática y puede conocer cómo es la biología, pueden venir a los campamentos, aprender en las liberaciones públicas que se realizan, es un programa muy muy bonito. Pero no hay muchos detenidos o muchos castigos, ¿por qué hace falta personal, inspectores? Sí, bueno, cada campamento tiene su vigilante en playa, nos ayuda mucho la red de seguridad de cada hotel y a final de cuentas es muy importante hacer la denuncia ciudadana ante la Procuraduría General de Protección al Ambiente, Profepa, y es muy importante hacer su denuncia. Todavía, si te fijas ahí en la historia de noticias, se han caído unas personas que siguen haciendo este delito, pero pues también somos más los que estamos ayudando para proteger este recurso. Te agradezco mucho, repítenos tu nombre otra vez. Rojini Velasco Legarreta, presidente de Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Proteger a la Tortuga. Hoy se inicia la temporada y el campamento aquí en lo que es la Playa del Joli. Ahorita regreso con más transmisiones. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el Facebook.